Ahí están las acciones de este partido que tuvo un desenlace, como ya lo contabas, de uno a uno. Comenzó bien la fiesta, el equipo de casa, con esta exquisita anotación, tempranito en el partido. Tres minutos, Montero. El Vida se tenía a celebrar. Ahí está Montero invitando a festejar. Y el Vida que llegaba con esa obligatoriedad de triunfo, al conocer los resultados positivos de sus contrincantes en la tabla del descenso. Qué bien definió. Sí, muy bien. Eddie Hernández es el que peina. La forma en que lo habilita, sí, Eddie. Y perfecta la definición de Montero. Así ganaba. Dos minutos se jugaban, ni siquiera los tres. Y Real España trata de reaccionar con algunos acercamientos tibios. El equipo Vida tuvo bastante protagonismo y diría yo que fue el amo y señor del primer tiempo. Ahí la pierde Solby. Peinaba Eddie Hernández. Y el disparo es desviado por el defensor. Otro cabezazo más de Hernández. Y aquí se va a perder otra oportunidad. Otro disparo por arriba del travesaño. Frente al arco. Pegale al arco. Puedo ser el dos por cero. Ahora de Real España, miren ustedes, en el inicio del segundo tiempo, lo que va a hacer Mario Martínez. Se enrolló por completo y el gesto técnico para colocar la pelota en el fondo de las redes. Porque vio al guardameta adelantado. Lo aprovecha y le da el empate a la máquina. Este golazo. Son cosas geniales, la verdad. Esta de genio de Mario Martínez, mire cómo le pega. Y de dónde, lo que decís. Cómo se enrolló, se sacó las dos, tres marcas desde la banda, enfiló hacia el arco y le pega con esa pierna, ese pie exquisito, el zurdo que tiene Mario Martínez. Y así celebraba. Cinco minutos del segundo tiempo se jugaba. Así es. Y luego se vieron situaciones como esta, la intentó Eddie Hernández a su propio estilo de cabeza, pero esta pelota se fue ligeramente desviada. Real España también intentó, que Real España mejoró para la segunda mitad, mereció un poco más. El primer lugar fue para, el primer tiempo fue para Vida, el segundo tiempo lo dominó en su mayoría la máquina. Ahí se la perdió Aldo Viedo. Sin embargo, el Vida trató de contragolpearlo y estuvo cerca de hacerle un poco de daño. Se la perdió Aldo Viedo y aquí la última del España. ¡Gracias!